Así amanece hoy el mundo en el territorio de Otaré, más exactamente aquí en El Cuco, donde Ramón Santana. Estos son los productos que ha trabajado este año en cuestiones de naranjo y alberjón. Nuestro chanel muestra lo que la gente del campo produce en esta tierra. Mientras las aves cantan y se puede apreciar este cultivo, y esta mañana que amanezco en los cultivos, de mi amigo, donde el plátano está dando producto y la naturaleza habla por sí misma aquí, lejana a las tierras del Tíbet. Gracias. 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 Gracias.